El 26 de julio recordamos en nuestra iglesia católica a los padres de la Santísima Virgen María. No hace mucho precisamente dirigíamos nuestra mirada hacia ella en la advocación del Monte Carmelo y hoy hermosamente estamos recordando que ella proviene de una familia, que ella tuvo su papá, que la tradición llama Joaquín, y su mamá Ana, San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen, los abuelitos de Jesús, son los santos que recordamos el día de hoy. Y lo primero que yo pienso al recordar a Joaquín y Ana es en el encargo que Dios les puso. Es decir, Dios les concedió esta flor purísima y perfumada de santidad, que es María. Dios les concedió ese regalo maravilloso, pero un regalo que también tenía para ellos un llamado y una responsabilidad. Escriba eso que le conviene. El regalo tiene siempre un llamado. El don trae siempre una responsabilidad. La vocación tiene siempre una misión. Yo creo que es muy importante que los papás reconozcan su ser de padres precisamente como una vocación. Ser papá, ser mamá, no es simplemente engendrar, concebir y luego empezar a seguir. Ah, ahora toca las vacunas, después ya creció el niño, que vaya al jardín, después que vaya al colegio, ah, bueno, que vaya a la universidad, se casó, se fue. No. ¿Te has puesto a pensar tú que eres papá, tú que eres mamá, te has puesto a pensar por qué Dios te dio ese regalo? ¿Te has puesto a ser mamá, que ser papá, es un regalo, un regalo que Dios te concedió? Pero, ¿por qué Dios te dio ese regalo? ¿Para qué te lo dio? Ese regalo es también un llamado. Te repito, es una responsabilidad. Y qué bien, qué bien cumplieron con esa responsabilidad los padres de la Santísima Virgen María. Qué bien lo hicieron. Qué maravillosa tarea la que realizaron. Claro, el primer dueño de los corazones, el que los transforma, el que los renueva, el que los embellece, siempre es Dios. Pero es que Dios también obra a través de causas segundas. Dios obra a través de tantos caminos. Y en esa multiplicidad de caminos, también nos toma a nosotros. Y si tú eres papá, si tú eres mamá, también tú eres causa segunda, que unida a la causa primera, que es Dios, hará inmenso bien. Dicho de otra manera, estás llamado a ser canal, ser canal de la gracia divina. ¿Cómo llamamos nosotros a la Virgen? De la misma manera que la llamó el ángel. Nosotros decimos, por ejemplo, en el Ave María, la llamamos la llena de gracia. Que de hecho, esa es la palabra que aparece en Lucas capítulo primero. El ángel le da ese nombre, la llama Keharitomene, la llena de gracia. Y te has puesto a pensar que toda gracia tiene su fuente en Dios, pero que la gracia también se canaliza a través de las personas. Es decir, Joaquín y Ana fueron canales de la gracia divina. Para que llegara al corazón inmaculado de esta niña preciosa, llegara la abundancia de la gracia del Señor. Fueron canales de la gracia. Y esa es la razón por la que nosotros los reconocemos a ellos como santos. Porque fueron canales de la gracia. Porque transmitieron, porque canalizaron, porque supieron llevar esa gracia divina. De modo que ese corazón escogido por Dios, en cierto sentido, predestinado por Dios para una misión completamente única, pudiera alcanzar la plena cima de santidad a donde Dios la estaba llamando. ¿Para qué te dio Dios tus hijos? Para que tú se los des a Él santos. Él te dio hijos a ti y tú has de darle santos a Él. Para eso se tienen los hijos. Incluso nosotros, los que no somos padres biológicamente, somos llamados a eso. Entregarle santos a Dios. Para eso estamos. Ese es nuestro servicio. Joaquín y Ana lo cumplieron de manera ejemplar. Ahora nos toca a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!